Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Por qué todo entra al revés? Esta vez les enseñaremos a todas las mujeres cómo conquistar a un chico. De esta manera no tendrán que esperar siempre a que un chico llegue y se les arrodille. No, ya pueden ligar por su propia cuenta. Comencemos. Mujeres, si estás en una cita con el chico que te gusta, debes llamar su atención todo el tiempo. Y si están conversando, utilizas tus encantos femeninos para poner caritas sexys y bien provocativas. Oye, ¿te gusta bailar? Claro, me gusta bailar lo que es salsa, merengue. Y si vamos a bailar reggaetón. A nosotros los hombres nos encanta una mujer con etiqueta y bien educada, nada de alborotadas. Así es, es que definitivamente el escapulario en el cuello y la palabra religión tatuada en la mente son indispensables para conquistar a tu chico. Ya, pues tú estás muy bonito. Dios, líbrame de las tentaciones. Ay, Dios mío, por favor. La primera cita es crucial, así que chicas, escuchen. Si quieren conquistar a un hombre, hagan que él pague todo. Así demostrarán que son unas sumisas y que harán todo lo que él quiere. Oye, ¿qué quieres comer? No sé, lo que tú comas. ¿Cuánto serían? ¿Cuánto serían? ¿Cuánto serían? 10.500. ¡Gracias! Eso de que los celos son malos es falso. Por si las moscas, lo mejor es que mantengas helando a tu macho. Es que uno nunca sabe quién puede andar detrás de tu próxima conquista. La juega. Yo paso por eso, dale. ¿Qué me te quiero? ¿Chado? ¿O sea, quién quiere? Pues... Mami. Sí, es mi mamá. Mami. A nosotros los hombres nos encantan los cacheticos rosados. Obviamente entre otras cosas, como una cola y ya saben, pero pues los cachetes son importantes. Nunca sabes cuándo puedes encortarte el amor de tu vida, así que será mejor que te veas muy bien. Por si acaso, no. 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 Hola. ¿Qué hace? Y esto ha sido todo por hoy, mujeres. Esperamos que hayan aprendido y así puedan conquistar a su chico preferido. Bueno, y en este programa, saludos para los camarógrafos, porque siempre hacen un trabajo muy bonito detrás de la cámara, pero nunca están en escena. Son los incógnitos. Tefa y Sebas, los amamos. Sí que sí. Bueno, y no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, por ahí podrán ver la repetición de este capítulo. Nos vemos en una semana. Chao. 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 Chao.